Vuelve con mucho orgullo, Pascual y Ale, junto a Erlinda Flores Y las chicas, expositoras y los exponentes del charango Mira como baila, mira como baila, mira como baila En tu amor estoy pensando, de tu amor estoy sufriendo En tu amor estoy pensando, de tu amor estoy sufriendo Tú también, yo también, perdido, enamorado Tú también, yo también, perdido, enamorado Y como baila, mi linda gente de Santa Cruz Y apacadí, los amigos de San Julián Bostero, cuatro calladas, así, así, mi amor Y para toda la linda gente de Sucre Presidentes de Santa Cruz, como bailamos Decimos que nos amamos Decimos que nos queremos Decimos que nos amamos Decimos que nos queremos Tú también, yo también, perdido, enamorado Tú también, yo también, perdido, enamorado Moviendo la pollera Las chicas, expositoras Y los exponentes del charango Y los zapatea, Erlinda Flores En tu amor estoy pensando, de tu amor estoy sufriendo En tu amor estoy pensando, de tu amor estoy sufriendo Tú también, yo también, perdido, enamorado Tú también, yo también, perdido, enamorado Y nos vamos Con los amigos de Cororo Bailando, gozando Aquilas Récord Poder absoluto Tres, 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 tres